En su primer discurso como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Juan Luis González. Alcántara Carrancá consideró que se debe hacer una introspección dentro del Poder Judicial de la Federación en el que se puedan escuchar las exigencias de la ciudadanía. Dijo que el momento político que se vive en la actualidad requiere generar diálogo, prudencia, mesura y un análisis profundo en el que se continúe con las cosas que se hacen bien y en el que se dé una respuesta satisfactoria a todas las demandas que se tienen al interior. Puedes leer, Suprema Corte, entre liberales y conservadores asimismo, planteó que es momento que los jueces vivían una efervescencia creativa, ya que señaló Los retos como nación son muy grandes, dijo que afrontará con responsabilidad y compromiso, lo que consideró como el más alto honor que puede recibir un jurista, Creo firmemente en el equilibrio de poderes. Creo en la autonomía de cada uno de los órganos del Poder Judicial de la Federación, declaró. Sin embargo, apuntó siempre al margen de lo que dictan la Constitución, así como los tratados internacionales de los que México forma parte. Después de dar la bienvenida y embestir al ministro Juan Luis Alcántara Carranca, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entró en receso para continuar con la elección del nuevo presidente de este órgano judicial. ¡Gracias!